bueno muy buenos días a todos mis queridos estudiantes hoy estudiaremos lo que es patología renal en cuanto a las malformaciones renales congénitas bueno podremos ver que en sí estamos estudiando las malformaciones congénitas y estudiaremos bueno el grupo en realidad que se refiere a anomalías de tamaño en este caso tenemos primeramente lo que es la anomalía que es la hipoplasia renal como podemos observar en el gráfico podemos observar claramente que en este caso existiría una hipoplasia renal izquierda ya que el término de hipoplasia se refiere a cuando el órgano en desarrollo en este caso el riñón tiene un menor desarrollo en su morfología por lo cual se observa más pequeño y la funcionalidad del mismo en realidad también se encuentra afectada no en este caso del 100% de su funcionalidad a veces queda abolida hasta el 80% y a veces en cuanto a su fisiología queda incluso anulada no sería podríamos considerar que este órgano que sufre de una hipoplasia en este caso el riñón también podría quedar con una función totalmente nula nosotros como podemos observar aquí en la diapositiva podemos observar también igual el mismo tipo de hipoplasia renal en este caso siendo unilateral afectando solamente el riñón izquierdo del paciente como podemos observar también en el estudio contrastado la radiografía simple de abdomen contrastada podemos observar que solamente se observa el trayecto en sí del contraste por el riñón en este caso derecho bueno también podemos observar las malformaciones congénitas en cuanto a anomalías de forma nosotros podemos observar que una de estas anomalías que podemos ver el riñón poliquístico autosómico recesivo en el síndrome de potter que ya lo habíamos estudiado que es un síndrome que se presenta más que todo y se hace pesquisa de este síndrome en la etapa infantil veremos que en sí el cromosoma afectado es el en el gen cromosomas número 6 que hará que el paciente presente una insuficiencia renal aguda y después posteriormente crónica y normalmente estos pacientes tienen una vida de una supervivencia que no sobrepasa los dos años de edad también veremos que en realidad la hiperplasia existe en este síndrome de los túbulos colectores también podemos ver la displasia renal multiquística que es en el síndrome de potter en el grado 2 donde la displasia será unilateral o bilateral o tal vez segmentaria no en el caso de que solamente esté afectado un segmento del riñón que abarcará lo que sería también una mutación genética en el en el embrión y esto afectará más que todo al sexo masculino en un porcentaje de 2 a 1 y también presentaría por falla en el blastema metanéfrico dentro de lo que sería la formación embriológica del embrión también veremos el riñón poliquístico autosómico dominante que se presenta en el síndrome de potter que tiene grado 3 donde este es un tipo de malformación que se hace pesquisa cuando el paciente ya es adulto y esto por una mutación en el cromosoma 16 donde existirá una dilatación de los túbulos colectores también podría existir en este síndrome de quistes en otros órganos y lo que afectaría también más que todo el paciente en la cuarta quinta década de vida también podemos observar la displasia renal quística que se observará en el síndrome de potter grado 4 donde existirá una obstrucción tardía de las vías urinarias en cuanto a malformaciones congénitas y anomalías de forma estudiaremos lo que es el riñón lobulado como podemos observar aquí en la imagen estamos viendo un riñón que no tiene una morfología normal debido a que tiene múltiples lobulaciones que están esparcidas en el órgano no en este caso estamos viendo también un corte sagital del mismo donde vamos a ver las nefronas también afectadas por esta malformación aquí podemos observar en la siguiente diapositiva que en realidad el riñón lobulado casi en el 100% de los casos afecta a ambos riñones estamos viendo la afectación tanto en la imagen del riñón izquierdo como del riñón derecho ambos afectados por múltiples por la presencia de múltiples lobulaciones esparcidas en la totalidad del órgano también podemos ver en cuanto a anomalías de forma y malformaciones congénitas reanales los riñones multiquísticos los cuales se caracterizan por presentar la presencia de múltiples quistes esparcidos a nivel de la cápsula de woman podemos ver también que el riñón multiquístico deja en sí la presencia de múltiples quistes a nivel del órgano renal lo que hace que también la funcionalidad del órgano se vea afectada y que este riñón multiquístico también origine una displasia renal bueno en cuanto al riñón poliquístico podemos observar que esta clase de malformación congénita tiene dos tipos de presentaciones una presentación infantil y una presentación en el adulto en la presentación infantil se ha determinado que esta está ligada a una mutación autosómica recesiva heredada en el cromosoma 6 lo cual hace que el paciente desarrolle una insuficiencia renal primero de tipo agudo y después crónico y que el paciente no pueda alcanzar un tiempo de vida mayor o superior a los dos años de edad en cambio en la presentación del riñón poliquístico adulto vemos que estos riñones en realidad igual han sido ligados a un gen de herencia autosómico dominante que están ligados al cromosoma 4 y 16 y lo que hace es que el paciente en sí ya siendo adulto presente hematuria, dolor, tumor abdominal que será muy doloroso a la palpación además que podría ser la presentación bilateral y simétrica y como vemos en las imágenes ambas presentaciones se caracterizan por presentar múltiples quistes que afectan la totalidad del riñón vamos a ver también que en sí el riñón poliquístico que habíamos dicho en este caso del adulto habíamos analizado en cuanto a anomalías de forma era de tipo hereditario, autosómico, recesivo donde habrá también un defecto del aparato colector en este caso también podría ser afectado los ureteres y la vejiga será de tipo bilateral existirá también una falta de función y también de recién nacido en cuanto al riñón multiquístico podríamos observar que podríamos observar en el riñón multiquístico que este podría ser también no heredado podría también presentarse solamente en el estroma renal siendo esto afectado por la presencia de múltiples quistes y también de tipo presentarse de forma unilateral además de que podría originar también este proceso una uropatía obstructiva que se notará tal vez en la niñez o tal vez hasta la etapa adulta bueno en cuanto a anomalías de forma también nosotros podemos estudiar el quiste solitario que es un tipo de quiste que es único y que se presenta afectando el estroma renal como podemos observar en la imagen es la presencia de un quiste este será de tamaño variable aproximadamente estos quistes suelen ser de tamaño de un gran tamaño casi con 5 centímetros de diámetro que afecta también una parte de la funcionalidad del órgano también podemos verla en cuanto a malformaciones y anomalías de forma renales podemos estudiaremos también lo que es la espongiosis medular renal ya donde en sí el riñón muestra en todo el tejido estromal un tejido esponjoso también esta anomalía congénita es llamada como riñón en esponja que está ligada a lo que es un riñón quístico del grado 1 del síndrome de Potter donde al corte sagital cuando se hace un estudio del órgano se observa que la médula renal tiene una transformación en cuanto a la presencia de múltiples quistes y también se observará los quistes en los tubulos colectores como podemos observar en la imagen todo el estroma renal se encuentra afectado por la presencia de los múltiples quistes dando en sí el aspecto del tejido renal como la forma de una esponja de ahí nosotros sabemos que proviene su nombre también observaremos las anomalías de forma en cuanto a la sínfisis renal en este caso en este tipo de malformación congénita nosotros podemos observar que ha habido una fusión de ambos órganos renales de tipo bilateral donde ambos polos de los riñones se han fusionado en cuanto a anomalías de forma también tenemos el riñón en forma de herradura el cual como su nombre lo indica tiene esta misma forma la forma es un riñón o sea son ambos riñones fusionados que tienen la forma de una herradura como podemos observar en el gráfico vemos que esta malformación congénita se origina en el desarrollo embrionario cuando en sí ambos polos del riñón los ambos polos inferiores del riñón se fusionan lo que originaría su forma en cuanto a malformación y como estamos observando aquí podemos observar que ambos polos inferiores en el riñón en herradura se han fusionado aquí también tenemos otro ejemplo de riñón en herradura donde se observa también que el polo inferior de ambos riñones se ha fusionado por último estudiaremos las anomalías de posición cuando vemos que en sí como su nombre lo indica el riñón no se encuentra ubicado en su posición atómica normal en este caso tenemos la ectopía renal simple donde podemos observar por ejemplo en este estudio en una tomografía en sí cuando el riñón en una ectopía renal simple vemos que el riñón está fuera de su posición anatómica normal sabemos que el riñón debería estar ubicado a nivel de la vértebra lumbar L5-L4 sin embargo este riñón se está ubicando mucho más abajo casi a nivel de la vértebra L1-L2 y en este caso el riñón en esta ectopía renal simple que estaría afectado sería el riñón derecho en cuanto a una ectopía renal cruzada esto se determina cuando en realidad la estructura renal está al mismo lado de su órgano bilateral en este caso nosotros podemos en este tipo de ectopía renal cruzada podemos observar que ambos riñones se encuentran en un mismo lugar en este caso como vemos en la imagen en el lado derecho en cuanto a las anomalías por posición también estudiaremos lo que es la nefroptosis o tosis renal donde tosis significa caída y vamos a ver que será que el riñón estará fuera de su lugar en una posición más baja tenemos que hacer la diferencia entre una ectopía renal ya que también es un riñón fuera de su lugar habitual por un defecto embriológico entonces la tosis renal sí se asociará con un ureter del tamaño normal pero que mostrará como vemos en la imagen curvaturas a nivel de de un este no a nivel de donde se ha realizado la tosis ya y que afectaría también la funcionalidad de este órgano y como podemos observar en en este en esta tomografía en este corte sagital podemos observar en sí que hay una tosis renal del riñón derecho y que se encuentra como ya lo habíamos dicho fuera de su lugar anatómico normal y más bajo en cuanto a su posición anatómica bueno ha sido un gusto queridos estudiantes explicarles este tema más adelante nosotros estaremos explicando nuevos temas acerca de nuestra materia muchas gracias tenemos cosas y todas las todas